Ayer se registró el día más caluroso hasta el momento en Gran Bretaña, con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, generando el cierre temprano de colegios y advertencias de resguardarse en lugares cerrados. En el resto de Europa, bomberos trabajan para contener las llamas en incendios forestales generados por las altas temperaturas en España, Grecia y Francia, mientras que por lo menos a mil muertes se le han atribuido a la ola de calor en Portugal y España en lo que va corrido del verano. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky le pidió la renuncia a su amigo de infancia, quien encabezaba el servicio de seguridad del país, al igual que a otro aliado, quien actuaba como fiscal, afirmando que no cumplieron con su labor de identificar espías rusos en su país. Por otra parte, las autoridades revelaron que hasta el momento, por lo menos a tres ciento cincuenta y tres niños en Ucrania han muerto y seiscientos sesenta y cinco más han sido heridos a causa de la invasión de Rusia a su país, en su mayoría en las ciudades de Donetsk, Kharkiv y en Kiev. Adicionalmente, dos mil ciento treinta y ocho colegios han sido averiados, muchos de ellos totalmente destruidos. Seúl, el canciller surcoreano dio inicio a una serie de reuniones en la capital japonesa con su homólogo de ese país, buscando limar asperezas y enviando un mensaje de reconciliación que se espera superar a disputas históricas entre los países asiáticos. El régimen de Corea del Norte afirmó ayer que finalmente se encuentra en el camino para resolver la crisis generada por el que afirmó sería su primer brote generalizado de COVID diecinueve. Mientras tanto, sus vecinos asiáticos trabajan para contener un nuevo brote generado por la subvariante BA.5 de O. Washington, un pistolero asesinó a tres personas tras abrir fuego en la rotonda de comidas de un centro comercial en el estado de Indiana, en Estados Unidos, siendo dado de baja de manera casi inmediata por un civil legalmente armado que se encontraba en el lugar. Washington, las pesquisas sobre la reacción policial durante el tiroteo escolar que se presentó en Ubalde, Texas, revelaron fallas sistémicas y además pobre liderazgo que permitieron que la masacre continuara y se elevara el número de víctimas fatales. Washington, el epidemiólogo jefe de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, quien ha jugado un papel fundamental durante la pandemia del COVID diecinueve, anunció que se retirará al finalizar el actual periodo del presidente Joe Biden.